Hola, en un vídeo anterior te hablé de Pola Salabarrieta, una muchacha colombiana que ayudó a la causa por la independencia de su patria y por eso fue fusilada por los realistas y que se la venera como una heroína en Colombia aunque es muy poco conocida fuera de Colombia y hablaba pues de ella y de hasta qué punto, la gente común, la gente más pobre, la gente ordinaria fue la que contribuyó a lograr la independencia de las colonias americanas. La leyenda rosa dice todo lo contrario, la leyenda rosa dice que esto fue una cosa de las oligarquías engañadas por los ingleses y por los masones y que la gente del pueblo no querían, la gente estaba por el rey. Estas son las mentiras que cuentan. Hoy te voy a hablar de otro personaje de estos que esta no es de Colombia sino que esta es de Argentina que es María Remedios del Valle. También es muy poco conocida fuera de Argentina. Este es un problema que a veces no tenemos el suficiente conocimiento de todos los lugares y hay historias realmente fabulosas. Esta es una de ellas. María Remedios del Valle es una mujer negra y esta mujer estuvo en todo, absolutamente en todo. Estuvo desde el comienzo que fueron las batallas, la lucha contra los ingleses, contra las invasiones inglesas, que ya hablaremos pronto de esto. Estuvo en la Revolución de Mayo y luego estuvo acompañando al ejército del norte porque Argentina tenía sobre todo, el principal problema era el ejército realista que había en Perú, un ejército realmente fuerte. Y entonces el Virreinato de la Plata, toda la parte norte, tenía como quien dice una conexión con el Alto Perú y con Perú. Es decir, pues toda esa zona que va a Salta, Tucumán y bueno, pues ahí ya estás en el altiplano de lo que hoy día es Bolivia y antes se le conocía pues como el Alto Perú o como la Real Audiencia de Charcas. Bueno, pues ahí había un poderoso ejército realista. Entonces, claro, el gran peligro de los patriotas argentinos estaba ahí. No estaba en el mar porque los españoles ya no tenían flota como para poder atacarles por el mar. Entonces, y por eso mandaban ejércitos hacia allá. Luego nosotros hemos puesto toda la atención en la absolutamente heroica, indescriptible gesta del general San Martín cruzando los Andes para atacar Chile. Pero ¿por qué hizo eso? Pues hizo eso porque era imposible llegar a atacar Perú por esa zona, por la zona norte, por la zona del Alto Perú. Era imposible. Y entonces, pues dijo, lo que tenemos que hacer es otra cosa que parecía aún más imposible que es cruzar los Andes y caer sobre Santiago, Valparaíso, y desde ahí ir por mar hacia Lima. Pero de todas formas, mientras el general San Martín estaba haciendo todo eso, se tenía que proteger esa frontera norte porque si no, desde luego, entraban los realistas y llegaban hasta Buenos Aires. Bueno, pues ahí es donde estuvo toda la campaña. Íntegra, entera, María, Remedios del Valle. Pero no estuvo de cocinera o de... estuvo peleando. Llegó a alcanzar el grado de capitán. Pero no por... sino por pelear. Llegó a tener siete heridas. De bala, de sable, de todo. Fue apresada, fue condenada a morir fusilada, se escapaba, hacía de espía. Bueno, su aventura con el ejército del norte fue absolutamente extraordinaria y, bueno, fuera de lo que uno se podría imaginar. Y digo, primero, es una mujer y es una mujer negra. No mulata, sino negra, absolutamente. Afrodescendiente, ¿no? Y peleó por la independencia. Y además, no solo peleó, sino que en esta, en esa guerra, murió su marido y murieron dos hijos. Uno de ella y otro de su marido. Ya que era una auténtica heroína. Después, al final de su vida, pues mira cómo son estas cosas. Y es el racismo acumulado de siglos. Y después, pues terminó la guerra y acabó pidiendo limosna en las calles de Buenos Aires. Hasta que alguien la reconoció y dijo, un momento, esto no puede ser. Y fue un gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, quien la... quien... quien... la benefició, la puso en la nómina de los oficiales retirados para recibir una pensión. Y en agradecimiento a esto, ella cambió su nombre y pasó a llamarse Remedios Rosas. Bien, pues esta es la historia que te quería contar de esta absolutamente increíble mujer llamada la Madre de la Patria, ¿no? Padres puede que tuviera algunos, pero esta es la Madre. Es realmente fabuloso. También, y como nos queda tiempo, te quería leer una cosa que tengo aquí, que también es realmente muy llamativa para todos estos que insisten, oh, es que... es que los indígenas... Y siempre te cuentan del mismo, siempre te hablan de un señor acualongo que había llegado a ser coronel y no sé qué. Bueno, muy bien, un caso absolutamente excepcional. Ahora te voy a leer una cosa que dice... Ojo, ojo a quién la dice. La dice el general Joaquín de la Pezuela, que era el general que mandaba las tropas realistas en Perú y que después llegó a ser virrey, es decir, que no estamos hablando de cualquiera que no sabía de lo que hablaba. Y entonces dice esto sobre los indígenas que habían reclutado para estar en el ejército del rey, porque obviamente los ejércitos no los iban a formar con los españoles. Los españoles eran la aristocracia, es decir, a pelear los otros, ¿no? Entonces reclutaban por la fuerza o por dinero a los indígenas. Pero mira lo que dice este señor. Leo. La disciplina no la conocían. Raro era el que sabía hablar castellano. Ojo. Después de tres siglos, raro era el que sabía hablar castellano. Para que luego nos hablen de la cultura, la hispanización. Tercero. Sigo. Excepto los pocos limeños y de Arequipa que habían, todos los demás, la lengua india. Fíjate, esto es lo que he dicho en varios vídeos, es decir, que la hispanización se hizo en las grandes ciudades, fuera en el campo, absolutamente abandonados, y evangelización prácticamente lo mismo. Sigo leyendo. No comían en rancho, ni era posible hacerlos a este uso porque los más de ellos tenían sus mujeres, o mexas, siempre al lado, sin poderse las quitar. So pena de desertarse infaliblemente. Es decir, que los indios iban con la familia, y si se las quitaran, desertaban y se iban. Y no había que lo parar. Sigo leyendo. Los indios aborrecían al soldado, al oficial y a todo lo que era del rey. Está clarito, ¿no? Es decir, aborrecían. Y ojo, esto, insisto, no lo está diciendo un traidor, uno de los engañados por los masones y los libertadores. No, no, esto lo está diciendo un señor que fue virrey y general. Bien, pues dice, los indios aborrecían al soldado, al oficial y a todo lo que era del rey, porque, por el contrario, servían de balde con sus personas y víveres a los de Buenos Aires. Es decir, al enemigo, a los libertadores. Los estaban dispuestos a servir gratis, de balde, con sus personas y sus víveres. Les servían fielmente de espías y sabían de la posición y movimientos del ejército del rey. Bien, pues ahí tienes. Ahí tienes cuál era la actitud de los indígenas que estaban reclutados ya en el ejército del rey. Con lo cual, pues ya ves, hemos desenmascarado otra más de las muchísimas mentiras de la leyenda negra. Y seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto. Cuídate.